La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este local con historia y con tradición. Un local de lujo de la Lucha Libre Profesional Mexicana. La Arena Coliseo, enclavada en las calles de Perú 77. Estamos en esta que es la entrada principal de este escenario máximo de la Lucha Libre Profesional Mexicana. Vamos a tener en la lucha super estelar para ustedes, tres rivalidades, trece piques en una sola confrontación. En la lucha estrella vamos a tener a Octagón, a Atlantis y también la presentación de Máxcara Sagrada contra Fuerza Guerrera, Pierrot Jr. y Kung Fu. Una lucha super estelar muy atractiva. Vamos a presentarles otra parte de esta Arena Coliseo con mi compañero el doctor Alfonso Morales. Gracias a mi compañero y amigo Miguel Hinares. Amables amigos, estamos instalados en lo que es el pasillo lateral, este pasillo de acceso hacia los vestidores de la Arena Coliseo en la capital de la República Mexicana. Aquí es donde verdaderamente se inicia lo que es el pasillo de la soledad. Donde el luchador siente esa soledad que solamente da el escenario donde tiene que demostrar sus habilidades luchísticas. El día de hoy, por aquí, les estamos invitando para que vengan con nosotros al arranque de lo que será una transmisión verdaderamente particular. Lo que sí es importante es que le vamos a invitar para que nuestro compañero y amigo Arturo Rivera nos traslade en el pasillo de acceso hacia los vestidores. Gracias. Gracias Alfonso. Y continuamos en este pasillo de la Arena Coliseo para llegar directo a lo que es el área de vestidores. Un área pues muy poco conocida quizá y que en esta ocasión para usted amigo aficionado va a haber la oportunidad de conocer. Claro, todo con el debido respeto vamos a ingresar a esta que es el área de vestidores y nos permite para el público de Televisa que conozca un poco más lo que es la Arena Coliseo. Pero nosotros siempre respetando la intimidad del luchador. Por esta escalera suben a un lado los técnicos, al otro lado los rudos, ahí se cambian y precisamente tenemos que respetar esa identidad, pero ya conocimos parte. Ahora vamos con Raúl Sarmiento que les va a presentar también algo de interés. Así es Arturo Rivera, a mí me toca el placer de presentarles nuestra cabina de transmisión. Vamos a conocer este lugar donde mis compañeros Alfonso Morales, Arturo Rivera y Miguel Hinares pues tienen su palco. Es aquí donde se realizan las transmisiones de la lucha libre. A un servidor le toca estar cerca del ring. Pero qué les parece si para continuar con esta transmisión hacemos una pausa comercial y regresamos con la mejor lucha libre del mundo. Señoras y señores, amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión, pues ahora tenemos la presencia de las damas. Pocas veces a petición de ustedes se me han presentado ellas, pero levantan tanta expectación y son tan buenas luchadoras que definitivamente y gracias a que ustedes lo pidieron, ellas están aquí. Y vean la risa de esta mujer que es Marta Villalobos. Vaya que es tremenda, que sabe lo que es el negocio de la lucha libre. Y aquí haciendo los ejercicios previos, las cuatro que van a tomar participación. Buenas noches que se espera muy interesante, una función cantente así como el fuego de la máscara. Y qué les parece esta belleza que sonríe tranquila, sabe de su capacidad y en unos momentos más las conoceremos para todos ustedes. Buenas noches, sean bienvenidos al santuario de los luchadores mexicanos y del mundo. Y disfruten ustedes las delicias que estos gladiadores modernos hacen de la lucha libre un verdadero arte. E iniciamos con la presencia femenina sobre el cuadrilátero. ¡Lucharán! De dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, se presenta la luchadora de sorpresivo ataque, la saeta sureña, la diabólica del Caribe. Llevando de compañera a la aplanadora, catalogada como la mejor ruda de 1990, maquillada a la PUNG, Marta Villalobos. En la esquina contraria, intuitiva técnica, voluptuosa de recia presencia, la sin par Vicky Carranza. Y la bien torneada luchadora, esculpida en los cuadriláteros, la sirenita. Abren la pulsión, refiriando el rubio de categoría, ojo claro y siempre distinguido, el gato Medina. Y el catedrático de referes, el hombre consentido de los rudos, predilecto del público coliseíno, el gran David. Bueno pues, ¿qué se puede decir después de lo que se vio? Pues decían el público consciente, tiene como ídolo de los referes a Grant Davis, pero después de lo escuchado, ¿qué va a hacer? Y vámonos pues a la acción, estamos listos quienes formamos este equipo de eventos especiales de Televisa para servir a usted, en lo que se espera ser una gran función. Ahí está la diabólica del Caribe, que va a buscar y a retar a la sirenita. Y la sirenita mientras tanto, da un beso muy cariñoso a toda una institución de la lucha libre, a la abuelita de la lucha libre. Doña Virginia Aguilera, que como siempre, está en su lugar de primera fila. Y ahí tenemos ya las primeras acciones, donde la diabólica del Caribe ha empezado a ser de las suyas. La sirenita dice, bueno pues me estabas hablando, y además quejándose de que a su compañera Vicky Carranza, la tomaron de donde no debía, es decir del pelo, y ahí es donde se enojó la sirenita. Primeros momentos de esta lucha, vamos a ver en acción a Marta Villalobos, considerada el año de 90 como la ruda más ruda de los cuadriláteros Raúl Sarmiento. Así es Arturo, es todo un espectáculo Doña Marta Villalobos, y por el lado del bando técnico, pues tenemos a la sirenita, que la verdad tuvo una magnífica, un magnífico cierre de temporada la campaña pasada, y Doña Vicky Carranza, quienes ya conocimos, a donde tuvimos oportunidad de estar muy cerca de ella en su hogar, la verdad, toda una mujer. Exactamente con ese humano reportaje que se hizo, y ahora lo vemos como profesional, ama de casa, y profesional sobre el cuadrilátero, ahí está muy atenta, porque la rival que tiene, la diabólica del Caribe, que esconde tras la máscara, la maldad de la fiereza, está tratando de imponerse rápidamente, pues, no se ponen de acuerdo, y ahí van, seamos espectacular, la lucha libre entre damas, que a pesar de todo, no pierden la delicadeza, uno las ve aquí desarrollarse vigilares, pero siguen siendo damas dentro y fuera del cuadrilátero. Aquí están precisamente las muñecas del cuadrilátero, presentándose para todos ustedes, adiós de Televisa, y de la super cadena Galavisión, las mujeres luchadoras, que han puesto muy en alto el nombre de la lucha libre profesional mexicana en el extranjero, la diabólica ha regresado después de una prolongada gira de tres veces por Japón. Vaya que ya se empiezan a calentar los ánimos, y es cierto, la diabólica dejó grandes amistades, muy admirada allá en Japón, así que ahora regresa a tierras mexicanas para demostrar que lo que se ganó allá no fue obra de la casualidad. Y vean ustedes a la sirenita, y se oye por ahí un grito, ensalzando al equipo al que ella le va. Marta Villalobos, todo un espectáculo desde el maquillaje, le dice a la sirenita, ven, vamos a pelear a ras de cuadrilátero, observenla usted, ese maquillaje, y se mete con el gato Medina, el referee, y dice déjeme hacer mi táctica. Pero esté como si fuera lucha olímpica, ahí buscando de todas todas, y sigue el tonelaje, le ayuda en este caso el mayor peso sobre la sirenita y la vuelve a retar. Pero la sirenita también es una de las luchadoras que han subido como la espuma, Raúl. Definitivamente que sí, aquí estamos viendo este lance, y aquí vamos a ver la capacidad que tiene la señora Marta Villalobos, en verdad, una magnífica luchadora. Y algo grita referente a un equipo, ¿verdad?, de sus simpatías. Sí, pero no alcanzamos a escucharla. Sí, porque la gente se mete con ella, se ve que no todos comparten su punto de vista. Y grita, soy la única. Y ahí vemos cómo, pues ahora la sirenita se mete en muchos problemas, tratando de imitarla, le invita que luchen a ras de cuadrilátero, pero se le viene el mundo encima prácticamente, cuando doña Marta Villalobos le cae encima. Y aquí va la diabólica del Caribe, que regresa para verse con Vicky Carranza. Ahí está también lanzando un grito de guerra. Toma del cabello, algo que no está permitido, y se viene la venganza, claro. Vicky Carranza no iba a dejar que por mucho tiempo le humillaran, le faltaran al respeto. Y aquí está, parejándose esta lucha, donde hasta el momento, pues, la que desequilibra es Marta Villalobos. Pero estas dos luchadoras están poniendo lo mejor de sí, saca la mejor parte en esta acción Vicky Carranza. Vamos a ver de vuelta, de nueva cuenta, a doña Vicky. No, Vicky Carranza ya salió, decíamos a Marta Villalobos, que está fascinada, se ve que lo que hace le gusta, y es bien importante. Ella goza, haciendo la maldad en el cuadrilátero, y muestra su fortaleza al público, y ahí nuevamente aplicando el látigo a la sirenita, que ahora sí pasa muy bien, una patada voladora, y adiós, hacia afuera del cuadrilátero, continúa la batalla abajo, brava en serio la sirenita, después de que la habían hecho, y vea usted en qué buena forma está la sirenita, responde Marta Villalobos, que tropieza en fin, que afuera del cuadrilátero, también hay espectáculo, y la sirenita se lleva el aplauso, Raúl. Pues así es, Arturo, realmente la gente bien contenta, estamos iniciando esta función, y cabe señalar, ya no cabe más gente en la arena colisea, una entrada sensacional, lo que nos viene a decir, que definitivamente el público está metidísimo, con estas funciones que estamos presentando. Exactamente, y aquí está, ahora la sirenita, tomando a la diabólica del Caribe, que la lleva y la está rindiendo, y vamos a ver qué resulta del duelo entre Vicky Carranza, que le está dando una paseada a Marta Villalobos, la toma, ahí ya no la va a dejar que se recupere, la están tomando entre las dos, la están rindiendo, y así, estas damas, la sirenita y Vicky Carranza, se están apuntando la primera caída. Rápido la definieron, sobre todo, cuando la sirenita tomó a la diabólica del Caribe, y descontroló con eso a Marta Villalobos, que pensó que, la balanza se podía inclinar. Pero vamos a ver esas acciones, que se dieron, abajo del cuadrilátero. Primero esta pasada, que le están dando, cuando a Marta Villalobos responde con un manotazo ahí al cuello, y cuando, pues, huía prácticamente, se cayó doña Marta, van ganando las técnicas, por Televisa, le recordamos, perdón, que tenemos para usted, la mejor lucha libre del mundo. Bueno, y, va a dar inicio a la segunda caída, ya trae problemas, Grand Davis, con la sirenita, y es que, algo le dijeron, esto tiene que emparejarse, o las rudas, se van a descansar más rápido. Miguel Linares, comenta y platica para ustedes. Veradíos de Televisa, y de la supercadera Galavich, ahora aquí estamos, en esta segunda caída, esta es la etapa intermedia, lucha de damas, las mujeres luchadoras, presentes en este local, de la arena Coliseo, ahí está la diabólica, en este candado a la cabeza, contra Vicky Carranza, se estafa bien Vicky, aplica candado, se estafa la diabólica, ahora se estrella, ahí en los esquineros, la doble Nelson, uno de los lances, más antiguos, de la lucha libre, aplicado por Marta, sin embargo, están cayendo ahí, en equivocaciones, las rudas, en esta segunda caída, y ver ustedes a Marta, y eso que es su compañera, la diabólica, Raúl Sarmiento. Y eso que es su compañera, verdaderamente, este estilo de Marta Villalobos, es sensacional, la gente está muy divertida, la ha dejado prácticamente, planchada Miguel, vamos a ver, si reaccionan las rudas, o tenemos un desenlace, en dos caídos. Bueno pues, acá estamos precisamente, allá en el fondo, aquí aparece la diabólica, Marta Villalobos, su compañera, son rudas, son rudas, rudísimas, con cara de ángel, y corazón de demonio, apatada la filobera, ahí, de Marta Villalobos, doctor Alfonso Morales, una gran escuela, luchística, la de Marta, su padre, Panchito Villalobos. El gran Panchito Villalobos, hay que recordar, mi querido Miguel Hinares, un placer saludarte, que esta dama viene de Miami, de haber celebrado una gira, el fin de semana, con la señora Lola González, Miguel. Así es, ya lo comentábamos, poniendo muy en alto, el nombre de la lucha libre, profesional mexicana, en el extranjero, ahí está, sujetando del cabello, la diabólica, la sirenita, se zafó la sirenita, y ahí está la plancha de Marta, contra su compañera, la diabólica, equivocaciones, tremendas, de las rudas, en esta segunda caída, la etapa intermedia, y bueno, pues todavía le da ahí, la bendición Marta, los santos óleos, sí, sí, se preocupa por la diabólica, bueno, una ruda esta, la diabólica, hay que seguirla muy de cerca, porque prometía grandes cosas, antes de la gira a Japón, después de esta prolongada gira a Japón, debe llegar más hecha, más luchadora, esta joven, que es la diabólica, y no hay que perderla de vista, porque, pues lo que aprendió allá en Japón, seguramente, vamos a apreciar, esos avances, en esta contienda, una luchadora, que prometía, y que promete, grandes cosas, para este 91, la diabólica, y Marta, bueno, pues Marta, ya la conocemos, sabemos, de su capacidad, de su escuela luchística, y lo que son las cosas, es una ruda tremenda, a pesar de que domina, las bases, de lo que es, el pancracio, ahí está la diabólica, vean ustedes, un golpe de antebrazo, que estamos viendo a Marta, castigando, en una de las esquinas, a Vicky Carranza, jalando del cabello, a la diabólica, a la firenita, la lucha en parejas, lucha en relevos sencillos, a dos de tres, sin límite de tiempo, ahí está, haciendo uso, de todo lo prohibido, de todo lo ilegal, la diabólica, y ahora Marta Villalobos, va contra la sirenita, hay una diferencia, rotable, ahí en el tonelaje, hace palanca, al mismo tiempo, sujeta a la sirenita, para que la diabólica, esté ahí, pateando, a esta rubia, originaria, del estado de Tabaulipas, la patada, de la diabólica, parece ser que ya, empiezan a encontrarse, en esta segunda caída, las rudas, ahí está la proyección, contra las cuerdas, vamos a ver este lance, bueno, la dejan caer simplemente, ahí está el castigo, a los brazos, por parte de la diabólica, y de Marta, contra la sirenita, se rinde ya la sirenita, ahora va la diabólica, contra Vicky, vamos a ver, una quebradora, en todo lo alto, ahí está, y además con volantín, y la deja caer, vaya castigo, y por si fuera poco, nuevamente, doble palanca, en otra posición, además, mordiendo ahí, la diabólica, a Vicky Carranza, ahí es todo, para Vicky, se rinde Vicky, y bueno pues, la respuesta del público, ustedes alcanzan a escucharla, un abucheo tremendo, contra las rudas, estamos aquí, en la bache de la repetición, ven ustedes, ahí dejan caer, a la cirerita, y estamos viendo, precisamente, el castigo a los brazos, hay tirantes ahí, contra, la sirenita, vemos ahora, y la bache de la repetición, la quebradora, en todo lo alto, con volantín, una ruda, surgida, del fondo, del fondo del aderro, esta diabólica, la doble palanca, en otra posición, contra Vicky Carranza, además, jalando del cabello, y mordiendo los dedos, ahí, la diabólica, a Vicky Carranza, bueno, pues, ha sido todo, para las técnicas, en esta segunda caída, una lucha, en parejas, que está empatada, a una caída, formando, seguramente, la tercera, tendrán que salir, de ese ritmo, que impusieron las rudas, cuando estamos viendo aquí, precisamente, otro ángulo, otra toma, precisamente, de la quebradora, en todo lo alto, aplicada por la diabólica, el escenario, está listo, para lo que será, la tercera, la... Regálese lo mejor del amor, para usted, que es tan romántico, lo mejor de lo romántico, volumen 2, una selección, de 50 canciones, en 5 fabulosos audio cassettes, con los Jus, los John, los Bondadores, los Bondadores, los Chicanos, los Chicanos, y además, las pistas instrumentales, de los éxitos románticos, de hoy, serán suyos, por sólo, 19.95, canta y reviva, con su cancionero, y sus pistas, melodías como, como fui a enamorarme de ti, por retenerte, y muchas más, pida lo mejor de lo romántico, volumen 2, junto con las pistas, y el cancionero, llamando al 1-834-DAPEL, esta promoción, no se vende en tienda, de lunes a viernes, usted verá a sus artistas favoritos, del llanto a la risa, en, cine mexicano, dramas de la vida diaria, iniciamos el lunes, con un problema social, y los efectos que causa, el despido laboral, en, malditos polleros, con Raúl Ramírez, el martes, azares del destino, separan a unos enamorados, en, la casa chica, con Roberto Cañedo, y Dolores del Río, el miércoles, el perdón y el castigo, están presentes en, Dios sabrá juzgarnos, con Guillermo Murray, el jueves, la escoria social, lleva a cabo, un terrible crimen, en, carroña humana, con Pedro Infante Junior, el viernes, vea los problemas, a los que se enfrentan, bellas mujeres, en su trabajo, en, muchachas que trabajan, con Rosita Arenas, recuerde, lo mejor del arte cinematográfico, al terminar su telenovela, destino, en Galavisión, el canal de las estrellas. Señoras y señores, bienvenidos cuando tenemos, a la número uno, de la rudeza, doña Marta Villalobos, y nos vamos ahora, con la belleza, de la lucha libre profesional, las damas, que han hecho historia, en la capital, de la república mexicana, donde quiera que esté, la Jarochita Rivera, la recordamos, con el afecto, con el enorme reconocimiento, Miguel Hinares, de esta excepcional, luchadora mexicana, la Jarochita Rivera, la Jarochita Rivera, de las grandes glorias, luchísticas, femeniles, Chabela Romero, doctor Alfonso Morales, así es Toña, la Tapatía Marina Rey, mientras tanto, aquí la diabólica, del Caribe, la dama, que ya es una, excelente conocedora, de lo que es el sashimi, de lo que es el taco, de lo que es el shabu shabu, mientras tanto, la dama, que viene de Miami, Marta Villalobos, allá en Miami, se come mucho, lo que es la deliciosa, cocina cubana, los petacones, los moros, con cristianos, y aquí están sometiendo, a la señora, Vicky Carranza, aquí aparece, la sirenita, la diabólica, del Caribe, viene con esa, excepcional, camada, de excelentes, luchadores, que fueron a pasear, el prestigio, de nuestro país, allá en el Japón, al fuego de cuerdas, aparece Vicky Carranza, que generación, de luchadoras, Vicky Carranza, la señora, Irma González, en algún tiempo, conocida, como la novia del santo, Lola González, la campeona mundial, y tú recordarás, a una excelente, luchadora mexicana, hoy, la recordamos, al esclavo Miguel, si así es, la esclava, esta luchadora, que tuvo, una terrible lesión, tengo entendido, que está en Guadalajara, Jalisco, doctor Alfonso Morales, nuestro saludo, para la esclava, y pues nuestros mejores, besos también, aquí tratan, de someter, a esta sirenita, que se le perdió el mar, la canción, preferida, de la sirenita, es, la que interpreta, el extraordinario, Rigo Tomar, aquí la están, sujetando del cabello, gracias a todas las personas, que siguen enviando, sus misivas, Avenida Chapultepec, 28, do la tabla marina, castigando, tirantes a los brazos, la gente, le está diciendo, a Vicky Carranza, que venga, y está aplicando, para someter, a la diabólica del Caribe, gracias a la familia, Páramo, a Isaía, Isaí, Vázquez, Páramo, mientras tanto, va sobre la número uno, Marta Villalobos, la gente, le dice a Vicky Carranza, venga, que luchas, contra Rosy Moreno, mientras tanto, están diciendo, otra, otra silla, Mientras que aquí, va a venir, la diabólica del Caribe, esta diabólica del Caribe, que nos hace recordar, a Betty Gray, va hacia adelante, van al juego de cuerdas, triangulando, hay la acción, para que aparezca ahora, la sirenita, y esto se llama, el arco iris, de la lucha libre, femenil, esto es verdaderamente bello, y dice Marta Villalobos, basta, Marta Villalobos, dice basta, el candado, sucedido ahí, para que venga, la más amplio tonelaje, Marta Villalobos, la discípula, del enorme Panchito Villalobos, maestro de luchadores, aquí, la acción, nos hace recordar, lo que es el principio, de la carreta, Miguel, Miguel, y ahí lo alcanzamos a ver, precisamente, uno de los lances vistosos, aunque no alcanzó a ser, pues, una auténtica carreta, doctor, no se subió, pues, ningún elemento, sobre la que tenían, la palanca, la doble palanca, pero fue el principio, muy bien, muy bien, Miguel, aquí la sirenita, Mientras tanto, Davis de lado derecho, esta toma es bellísima, si ustedes estuvieran, en la esquina opuesta, así lo vería, vamos a la acción, la Villalobos, no se quiere bajar, vamos a ver un córner, córner suple, señoras y señores, antes catapulta, las patadas voladoras, del gran, Matura Matuda, va hacia adelante, los grandes investigadores, de la lucha libre profesional, establecen, lo que es la diferencia, del gran Mati Matuda, y Matura Matuda, el hombre que si vino a México, mientras tanto, aquí el gato Medina, está sometiendo, y señoras y señores, esto se acabó, están rindiendo, a la diabólica del Caribe, y este es un mero, un mero formulismo, vaya victoria sacada, por esta sirenita, que junto con, Vicky Carranza, una dama, que ya tiene años, de brega, mientras tanto, saludos, para su marido, Raúl, que fue operado, por el maestro Samud, y una de las grandes, eminencias de la ortopedia, señoras y señores, esta es la repetición, le recordamos, que Televisa tiene, hoy como siempre, la mejor lucha libre, del mundo, estas son las escenas, de mayor emoción, va a la altura, va a ser, el giro de la muerte, el centón de la Villalobos, el remache, la diabólica del Caribe, dice, ¿dónde está Cancún? Mientras tanto, estamos, para informarle, que la mejor lucha libre, del mundo, Televisa la tiene, con sabor a México, sensacional, ¿qué quiere decir sensacional? Ah, es la sensación, que da, una sensación, tan refrescante, y tan limpia, mira como el jabón, de una capa, pero se es no, porque se enjuaga mejor, sensacional, con siempre, siento limpio, y siempre, sensacional, sensacional, ¿estás lista? vámonos, ahorita, oye, que bien te ve, gracias, ¿es la dieta? no, es con tus, con tus, si, la mala condición, que me da, esta bonita figura, ¿y no te molesta? no, al contrario, se ajusta mi cuerpo, como si fuera una segunda piel, ya vamos, yo siempre estoy, y saco mi contur, ordena la caja contur, al 1-800-554-4101, 1-800-554-4101, camaradas, sacralistas, el momento debe de ser, en cual, señoras y señores, ahora, petición de nuestro público, juntas por única vez, le ofrecemos, dos excelentes películas, a volar, a volar joven, donde Cantiglas, es un recluta, de la fuerza aérea, uno se sube, y ya al despegar, que uno agarrando la pista, pues nomás sabe uno, hay Dios, y Romeo y Julieta, una cinta, de carcanada, desenfrenada, que te canta, dos obras clásicas, de la comedia mexicana, que no deben faltar, en el hogar, de quien le gusta reír, a lo grande, ordena ya, al 1-834-Tatel, y reciba por solo, 29.95, a volar joven, y Romeo y Julieta, en Cotillo-Tatel, una oferta, con precio de carcajada, en Cotillo-Tatel, y el hogar, 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 Bien amigos de Lucha Libre, pues ustedes han conocido, en una nueva faceta, a este hombre, que es Vulcano, todo un rudo, arriba del rin, pero pues, una persona común y corriente, fuera del cuadrilátero, vamos a empezar, por conocer a Vulcano, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre personal, es Fermín Rojas Olvera, Y platíquenos, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es tu profesión, afuera de lo que es otra profesión, muy importante, como es la lucha libre? Exactamente, fuera de la lucha libre, este, tengo mi negocio, de pinturas, me he dedicado, siempre mi vida ha sido de trabajo, ¿verdad? este, ahora tuve la oportunidad, de poner mi negocio, aproximadamente, tengo como 12 años, ya en la pintura, 12, 15 años, pero es un especialista, porque usted iguala colores, pues la verdad, sí, igualamos todo tipo de colores, cualquier tipo de carro, por decir, este carro lo estoy igualando, para, para que lo resalen, pero, el negocio principal de Vulcano, es la lucha libre, y vamos a ver un poquito, de lucha libre, vamos a empezar, por conocer un poquito, más a Vulcano, díganos, ¿cuánto tiempo ya en la lucha libre? En la lucha libre, aproximadamente, tengo 12 años, yo debuté, en este, en, la arena Jusco, en la arena Jusco, contra Águilas Solitarias, o sea, 12 años ya, siempre de rudo, siempre de rudo, he trabajado, siempre de rudo, ¿alguna vez con máscara, o siempre sin máscara? Yo luché, empecé a luchar con máscara, ¿verdad? Desgraciadamente, la perdí en mis inicios de mi carrera, pues, la perdí en una mala noche, en una mala tarde, en la arena Jusco, donde yo me inicié como luchador profesional, ¿verdad? La perdí contra Águilas Solitarias. Así que, pues, su principal rival, obviamente, es Águilas Solitarias. Pues, sí, hemos tenido bastantes encuentros, donde he tratado de, de darle, y de mostrarle, que esa noche que, que me desenmascaró, fue, la verdad, fue un, un chiripazo, que se puede decir, que me ganó, ¿verdad? En ese entonces había un referé, que desgraciadamente no me acuerdo su nombre, que le ayudó bastante, de este muchacho, por eso perdí. Y, afortunadamente, he sabido sobresalir, le he echado bastantes ganas, para poder sobresalir, y aquí me tienen, echándoles ganas, muchas ganas, ¿verdad? Oiga, ¿tuvo algún ídolo en la lucha libre? Cómo no, me acuerdo mucho del Ángel Blanco, y el, el Ángel Blanco y Solitario, pero, cómo rudo el Solitario, era, era una pareja, fabulosa, verdad, buena que era, muy buena pareja. Bueno, pues ya que su negocio es la, la pintura, pues cuál es su color favorito? Híjole, todos, todos, porque aquí igualamos de todos los colores. Muy bien, pues él es Vulcano, un personaje más de la lucha libre mexicana. Bueno, y aquí está ya, sobre la escena, después de haber conocido, a este hombre, el que solo iguala colores, cuando no nos lo imaginamos, haciendo lienzos, o imitando a Tony, simple y sencillamente, otra, situación de la pintura, así que tenemos, a Vulcano, que en esta tercia, qué espectacular es, viene Vulcano y Tony Arce, esta noche, raros en serio, acompañados, de este Sultán. Y abre la acción, en encuentros de fríos, lucharán, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, por el bando rudo, de un, Emirato Árabe aliado, el adinerado Sultán, Gárgola, el rencoroso, vengativo, y siempre rudo, Tony Arce, capitaneados, por el psicópata del ring, furioso, incontrolable, Vulcano, en la esquina contraria, formando el equipo técnico, se encuentra, el prestidigitador, del ring, bailando, sobre cada una, de las cuerdas, Gato, Gato, Lee, técnica de vértigo, presencia, de gladiador moderno, el gato egipcio, Mogur, capitaneados, por el imbatible, maestro, de luchadores técnicos, Javier, el monarca, Cruz, junto con el gato Medina, aparece, referiando, Roberto, el gato, después de las presentaciones, pues el gato Medina, y el referi más imparcial, Roberto, el gato, Rangel, aparecen en la escena, este es Roberto, el gato, Rangel, mucha seriedad, en el cuadriláter, un señor, cuya labor siempre será serena, tranquila, ecuánime, todo lo contrario, del gran David, y vámonos pues a la acción, de esta primera caída, desde Coscomatepec, para el mundo, Miguel Hinares, gracias Arturo Rivera, aquí estamos amigos de Televisa, en esta lucha, una confrontación, en relevos australiaros, a dos de tres, sin límite de tiempo, bueno pues la nueva imagen, de estos destructores, los destructores de 91, aquí está Tori Arce, quiere hacer ahí, un pacto con Kato Kulli, con Johnny Lescano, el hombre de Panamá, de Chiriquí, el hombre que domina, las artes marciales, una auténtica leyenda, este hombre Kato Kulli, ahí está la cruceta, vean ustedes, aquí está, saló ahí del cabello, Tori Arce, se lo lleva, de esta manera Kato Kulli, un hombre, que es toda espectacularidad, este Kato Kulli, aquí está, orgullosamente, de la hermana república, de Parama, este es el fantástico, mundo de la lucha libre, una auténtica, telaraña de sueños, y fantasías, vean ustedes, la nueva imagen, de Tori Arce, y de Vulcano, Raúl Sarmiento, así es, Miguel, están presentando, estos nuevos atuendos, esta es la nueva imagen, estos nuevos uniformes, sus nuevas presentaciones, realmente espectaculares, felicidades, porque la lucha libre, es un espectáculo, que requiere, de este tipo de circunstancias, luz, vida, alegría, así es, tan importante, que son los equipos, dentro de este mundo, de la lucha libre, aunque los equipos, no luchen, pues si es importante, la imagen, que ofrece, que presenta, un luchador, aquí está, Kato Kulli, algo le dice, ahí Roberto Arangel, llevándole la atención, a Tony Arce, aparece de pronto, Mogur, y aparece, el hombre llegado, del medio oriente, Gárgola, impresionante, el tonelaje, la estatura de este hombre, el candado a la cabeza, de Gárgola, contra Mogur, el ex campeón nacional, medio, y ex campeón nacional, el ser incompleto, trata de zafarse, lo logra, Mogur, nuevamente aplica, aquí candado a la cabeza, este es un castigo terrible, da la impresión, de que no pasa nada, de que no sucede nada, pero, que va, es un castigo dolorosísimo, para quien recibe, ese castigo, aquí está, llevándoselo de esta manera, Mogur, hay toque de espaldas, nada, estamos en el amanecer, de esta contienda, castiga la pierna izquierda, de Gárgola, ahí está fuerte, en ese castigo, trata de girarse, ahora le aplican aquí, la cruceta, ver ustedes, este es el fantástico mundo, de las llaves, y las contrallaves, gracias amigos, por toda su correspondencia, por todas sus cartas, a Televisa, avenida Chapultepec, número 28, gracias a la familia, Orozco Hernández, para Eduardo, para Gustavo, y Mauricio, Orozco Hernández, muchísimas gracias, por seguir estas transmisiones, para Mauricio, Orozco Junior, muy amables, que por lo que están pendientes, de lo que sucede, en este escenario, que es la arena Coliseo, aquí está, dominando, Gárgola, y se duele, ahí al castigo, Mogur, hay diferencia, en el peso, uno, que es Mogur, pues prácticamente, los límites, de la división media, división semicompleta, y Gárgola, pues un auténtico, peso completo, pero a base, de habilidad, de rapidez, de lucha técnica, Mogur, tendrá que salir adelante, por encima de la tercera, y el golpe de antebrazo, por parte de Vulcano, sorprendió ahí, a Javier el Borarca Cruz, que es capitán, de su bando, Vulcano, es el capitán, de los rudos, aquí están, frente a frente, los hombres, que dirigen a sus equipos, una proyección, contra las cuerdas, golpe de antebrazo, esquivó Javier, la proyecta de esta manera, lo sacó de lado, a las cuerdas Javier el Borarca Cruz, vean ustedes, hacia afuera, del cuadrilátero Vulcano, y se escuchan, los primeros aplausos, para estos elementos, vean ustedes, la imagen, de este, nuevo Vulcano, que aparece, el otro destructor, Tori Arce, muchos años ya, sobre el cuadrilátero, la mayor parte de su carrera, siempre en pareja, y aquí está dominando, hay golpes ahí, con el puño, acción ilegal, le llama la atención, Roberto Rangel, también, el gato Bedina, una auténtica leyenda, este hombre, Cato Culli, ahí está dominando, a Tori Arce, hacia afuera, del cuadrilátero, Tori Arce, bueno pues, luchador, de audacia, inconcebible, este Cato Culli, este Javier, el monarca cruz, tiene una desenvoltura, picaresca, sobre el cuadrilátero, rapidito, dar a ustedes, hombre con creatividad, aquí está llevándose, en esa tijera, sacó a Vulcano, hay doble Nelson, de Tony, se quita Javier, pasea Gárgola, Tori Arce, aquí están las pasadas, de Javier, el monarca cruz, y ha sacado ya, a los destructores, del cuadrilátero, y Gárgola, no sabe qué hacer, no supo ahí, cómo enfrentar, ese problema, Gárgola, aparece Cato Culli, en este relevo, frente, a Vulcano, tratan de atacar, aquí el equipo, los rudos, pero vean ustedes, eso lo domina, perfectamente, Cato Culli, sobre la segunda cuerda, bueno pues, un hombre, con un estilo, muy singular, este Cato Culli, doctor Alfonso Morales, es un hombre, que vino, a manifestarse, como un excelente, acróbata, acróbata, de las hogas, Miguel, hay que recordar, Cato Culli, con Fulplán, los fantásticos, bueno pues, por eso decimos, que es el mundo, de los malabares, y los juegos pirotécnicos, aquí está, hay un puente, ahí por parte de Bogur, toque de espaldas, Cato Culli, eficiente, y rápidamente, se arota, en esta primera caída, no les dieron tiempo, ni de montar, en su caballo, estos rudos, una primera caída, para este equipo, para esta tercia técnica, se dio la habilidad, de Cato, la audacia de Javier, el bodarca, cruzgar ustedes, ahí se va, Javier al toque de espaldas, entraba a Vulcano, lo sorprendía Mogur, con esa deseducadora, hay puente, hay toque de espaldas, allá al fondo, aparece Gárgola, y la patada, muy al estilo, de este hombre, Cato Culli, una primera caída, para los técnicos, para los científicos, por Televisa, la mejor lucha libre, del mundo. SACA RESPLANDECER LA NUEVA TÚ, CON SALSA AERÓBICA DE CLARA DARNAS, lucirá fantástica, todos van a querer saber, tus secretos, todas nosotras, tenemos una cosa en común, queremos vivir mejor, Salsa AERÓBICA, es un programa completo, de ejercicios, que te darán resultados, inmediatos, Salsa AERÓBICA, te ayudará a disfrutar, las cosas buenas, de la vida, vive tu vida al máximo, si es posible, Salsa AERÓBICA, te pondrá en forma óptima, enseguida, y te ayudará, a controlar tu peso, permanentemente, Clara Darnas, conocida en Hollywood, entre las mejores, instructoras de ejercicios, aeróbicos, ha creado este video, para eliminar el exceso de grasa, en el menor tiempo posible, y lo ha hecho, con nuestra música, nuestra música latina, no estamos haciendo ejercicios, estamos bailando, el primer ejercicio, que tienes que hacer, es tomar el teléfono, ordena ahora mismo, recibe tu copia, de Salsa AERÓBICA, por solo 2495, llamando al 1-800-283-5552, prepárate para la nueva tú, ordena ahora mismo. Ahora para viajar tranquilo, viaje con las agencias Teletour, las agencias Teletour, son las únicas, que le garantizan, boletos y reservaciones confirmadas, servicio personal, porque de verdad, ellos, entienden sus necesidades, y por eso, en paquetes a México, Centro y Sudamérica, sus precios, son los mejores, además, sus agencias Teletour, le proporcionan, toda la información, que usted necesita, para que viaje tranquilo, y seguro, porque sabemos, que siempre, hay alguien especial, que espera, su llegada, llave gratis, al 1-800-32-VIAJE, que está a su servicio, las 24 horas, los 7 días, de la semana, para ponerlo en contacto, con la agencia, Teletour, más cercana, a su casa, Teletour, donde viaja la estrella, Teletour, 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 bien amigos, todo listo, aquí arranca, ya la segunda caída, lo escuchamos, doctor Alfonso Morales, adelante, gracias Miguel Hinares, amables amigos, aquí tienen ustedes, a los destructores, acompañados, de Mogur, el hombre que quise ser, boxeador profesional, pero hoy es una auténtica, figura del tapiz, los antecedentes, históricos, de la lucha libre, se dan allá, en Francia, y en la Unión Americana, los antecedentes, de la lucha, grecorromana, bueno pues en la cultura, de todas, y cada una, de las manifestaciones, vienen de Grecia, y aquí tienen, a este brillantísimo, una de las luchas Miguel, que polarizó la tensión, que haciendo una analogía, tuvo características, muy similares, a la que organizó, Paco Alonso, de Rayo de Jalisco, contra 100 canas, fue cuando, Cato Kunli, perdió la máscara, frente al excepcional, Hijo del Santo, así es, aquella lucha, en la cual, conocimos el rostro, Jordi Lescano, una lucha, que fue en Tijuana, tengo entendido, doctor Alfonso Morales, ahorita que estaba comentando, usted sobre los orígenes, de la lucha, hay algunos otros, historiadores, que dicen, que la lucha, pues tuvo su cuna, en Asia, hay innumerables, piezas de arqueología, con figuras, en actitud de combate, así que pues, Asia, o Grecia, o la Unión Americana, lo cierto, es que la lucha, se convirtió, en uno de los deportes, espectáculos, más importantes, doctor Alfonso Morales, la lucha libre, la lucha libre, como espectáculo, surge, la lucha libre profesional, surge allá en la Unión Americana, que es el Kashkan, que quiere decir, agarra como puedas, mientras tanto, aquí aparece, este sensacional, aquí aparece, este es Vulcano, el día de hoy, estará de acuerdo, usted amable amigo, que es más espectacular, este equipo, de los destructores, que el antañón, el negro tenebroso, el negro David, ese es el color, negro David, mientras que el día de hoy, están sometiendo, a este Mogur, el hombre que fue desenmascarado, por año 2000, el de la dinastía, de los Dinamitas, ahora viene el de Tequila, Jalisco, Javier Monarca, cruz sobre, el de Chiriqui, lo que si es cierto, es que allá en Panamá, hay muchos boxeadores, pocos luchadores, y Johnny Lescano, vino para quedarse, en la República Mexicana, Gárgola, un luchador, que desde que se presentó, cayó parado, verdaderamente, es un enorme, es un gran luchador, que ha mostrado recursos, de sobra, aquí metiendo el antebrazo, que lo manejara Vicente López, un mexicano, verdaderamente extraordinario, hizo campaña, allá en la Unión Americana, venga Gárgola, poco a poco, está aprendiendo Gárgola, lo que es comer tacos, pozole, menudo, chilaquiles, y absolutamente, este hombre, lo que más le gusta, lo ha manifestado, es el temache, cuando siente, aquí Bogur, que está haciendo la destructora, que forma, de someter, los destructores, al auténtico, arte marcialista, que vino a incorporarse, Miguel, a esa trupe, del excepcional, Kung Fu, se causaron, sensación, primero en pareja, doctor Alfonso Morales, este cato y Kung Fu, y hay que recordar, bueno, ya usted hacía mención, de los fantásticos, complementados, con Black Man, toda una etapa, una época, en la lucha libre mexicana, aquí el güero, Ranjera, el número uno, está indicando, que esto se acabó, mientras tanto, Javier, el monarca cruz, hoy se vuelve, a unir, a su amigo fraterno, al enorme Mogur, que aparece, señoras y señores, la superioridad manifiesta, de estos artistas, de la rudeza, y a nombre de todo el equipo, en su momento, pues ya se le dio la bienvenida, a este gran artista, que es Tony, y que estará plasmando, el humor, verdaderamente artístico, de los hombres, que se dedican, a la caricatura, vamos a ver, esto que se llama, la destructora, descuartizadora, que es verdaderamente, particular, una segunda caída, que fue de un solo lado, estos destructores, vamos a ver, este lance, desde la tercera, esta es la plancha, esta es la plancha, característica, de Gárgola, en el momento, en que el güero, Roberto Rangel, y el gato Medina, están indicando, que esto, se ha terminado, buena amalgama, mientras tanto, dice este Gárgola, que lo último, que le gusta, y que probó, en la gira, el pasado fin de semana, fue, el agua, de alfalfa, dice, que le gusta, el agua, de alfalfa, a Gárgola, Miguel, de un hombre, muy especial, este hombre, llegado, del medio oriente, de Gárgola, que se ha adaptado, a lo que es, el estilo de lucha, libre mexicana, que es muy diferente, a lo que, acostumbraba, este hombre, doctor, así es, y nos vamos, a la tercera caída, mi queridísimo, Miguel, con el señor, Arturo Rivera, gracias, Alfonso Miguel, bueno, pues, para completar, de este Gárgola, que ahora, está dándose de lujo, arriba del cuadrilátero, mientras Cato Kunli, la sufre, pero en serio, abajo del mismo, creemos que a Gárgola, cuando quería, transportarse, en el desierto, allá en el medio oriente, lo veían los camellos, y echaban a correr, por su tonelaje, le tenían pavor, y aquí están, los destructores, está una red, ahí en la boca, dentro de este, que es un nuevo, y característico, uniforme, Raúl. Sí, Arturo, efectivamente, es una malla, que cubre, la boca, y la barbilla, esto es parte, de esta nueva, indumentaria, de los destructores. Y ahí, dándose gusto, dándose la gran diversión, nacieron para eso, para la maldad, y la ejecutan, con todo el sabor, y el estilo, y Cato Kunli, es el que sufre, y aquí va este, Sultán Gárgola, pues que no hablará, muy bien, el idioma, todavía, pero que bien entiende, cuando se trata, de la maldad, veanlo usted, dice yo, me apunto, y aquí van a ser, esta pirámide, o especie de pirámide, que por atrás, este monarca cruce, espectacular, sin duda alguna, quebradora, con regilete, mientras que Mogul, le arregla su asunto, a Tony Arce, Vulcano, sufrió el regilete, con quebradora, esto es lo que en el argot, se llama, bailar el oso, pero sabroso, y ahí están, el bando técnico, queriéndose llevar, la tercera caída, y con ello, el triunfo, están solo dos hombres, y es que vaya golpe, Raúl, que se llevó gárgola, aún no sube, así es Arturo, definitivamente, la lucha vive sus mejores momentos, y ahí estábamos viendo, a este trío, que está triunfador, y sobre todo, logrando un, espectacular victoria, bueno, aunque, pues todavía le falta, no, porque ya sube, y todo parecía indicar eso, es que, como alzaron la mano, sí, como que se sintieron ya triunfados, la verdad me engañaron bien, bueno, pues para que, se eduque, ahí está, Mogur, arreglando, viejas y añejas cuentas, con Tony Arce, se están rehaciendo, uno y otro, pero ya tardan cada vez más, en rehacerse, va ahí, con el látigo, con la pasada, con el antebrazo, se quita, Tony Arce, mete el antebrazo al cuello, y se pone feliz, aquí vamos a ver, esta espectacular, pero en serio, espectacular, aplicación de una patada voladora, sobre la humanidad, de Gárgola, y le devuelven, la cortesía a Tony Arce, parece que va a volar, voló, este gato Mogur, salió impactado, entre segunda y tercera, Cato Culli, se aparece, por la esquina de los rumos, y ya está teniendo ahí, a Vulcano, mientras Gárgola, es impulsado, hacia afuera, vamos a ver, si vuela, vea usted, se prepara, está bien, el monarca cruz, y de qué manera, tan espectacular, cae con la espalda, en la humanidad, de Gárgola, Cato Culli, ha dejado, tendido ahí, solamente en el cuadrilátero, a Vulcano, apunten las placas, suplica, eso se le ve en el rostro, a este Vulcano, y ahora sí parece, Raúl, ya no te hicieron quedar mal, se apuntan la caída, y la lucha, así es Arturo, realmente fue sensacional, tanto el vuelo de Mogur, como las patadas, que utilizó Cato Culli, y el último vuelo, del monarca cruz, de auténtico monarca, con un giro en el aire, sensacional, y aquí vamos a ver, de lo que se hablaba, Javier, el monarca cruz, es espectacular, porque en el aire, cambia ahí, exactamente, el giro, y va a caer, sobre este Gárgola, que aún no sabe, qué pasó, de dónde salió, este monarca, y el espectacular vuelo, de Mogur, que le, reditúa, buenos dividendos, y salió de atrás, cuando nadie lo esperaba, y qué espectacular, Cato Culli, para llevarse en el vuelo, a Tony Arce, así que estos, técnicos, tuvieron mucha capacidad, verse ahí, como primero, el monarca cruz, lo proyecta, hacia afuera, sabe del riesgo, pero espera el momento oportuno, ve que el rival, todavía, no vuelve en sí, y para, que no se le olvide, quién manda arriba, del cuadrilátero, pues simple y sencillamente, lo deja, noqueado, por Televisa, recuerde usted, con mucho gusto, le estamos llevando, la mejor lucha libre, del mundo, Siga con Galavisión, el canal de las estrellas, Este domingo, Anabel, le tiene preparado, un super programa, con el grupo, Lanz, y una noche, que pase, contigo, con permiso, mire, pastelito de cremita, cortesía de la casita, al concluir cine de gala, diviértase con Anabel, este domingo aquí, Cadena Galavisión, los vuelos de Arezzo, aquí está, entre segunda y tercera, el vuelo de Blue Devon Jr., y Supermuñeco, vaya adelante, suicidas, tope suicidas, hacia afuera del cuadrilátero, aquí estaba retornando, Pantera segunda, ahí queda, frente a frente, ante Fuerza Guerrera, es el campeón mundial, Welter, esto lo aprovecha, perfectamente, Pantera segunda, para acorralar, prácticamente, está acorralando, a Fuerza Guerrera, a una lucha, por el campeonato mundial, Welter, otro ángulo, entre segunda y tercera, Blue Demon, y Supermuñeco, contra los destructores, Vulcano, y Tony Arce, vaya adelante, ahí quedaban, en las primeras, butacas, de esta arena, coliseo, de este viejo embudo, coliseíno, una estupenda lucha, en dos caídas, al hilo, y por Televisa, la mejor lucha libre, del mundo, bueno, pues únicamente, dos caídas, no hizo falta, la tercera caída, vean ustedes, aquí el vuelo, se estaba pasando, se estaba pasando, ahí Supermuñeco, alcanzó, a llevarse, a Tony Arce, buen tope, suicida, de Blue Demon, Jr. contra Vulcano, y esta combinación, un castigo, ahí a la pierna, derecha, del campeón mundial, Welter, hay castigo, al cuello, y vean ustedes, sacándole la rendición, Pantera Segunda, a Fuerza Guerrera, son los capitanes, de sus respectivos bandos, y pues indiscutiblemente, una brillante victoria, de los técnicos, bien amigos de Televisa, y de la Supercadera, Gala Visional, arribado ya al cuadrilátero, los integrantes, de la tercia, Ruda, vamos a tener para ustedes, otra lucha, en relevos australianos, ahí vimos, sobre el cuadrilátero, al Puba, Jerry Estrada, que aparece, el hombre de Monclova, Coahuila, el ex campeón, nacional, en medio, y en alguna etapa, de su carrera, ex campeón, alguna etapa, fue campeón, de tríos, con, si doctor, fue campeón, de tríos, con los bucaneros, así es, con el pirata Morgan, mientras tanto, hay que recordar, que este, pirata Morgan, su hermano, hombre bala, y Jerry Estrada, fueron los luchadores, fueron los luchadores, que demostraron, que las sercias, también podían tener, un trío, de polendas, ahí aparece, precisamente, el alumno, del chacho, Herodes, que es, el púba Jerry Estrada, el hombre de Monclova, Jaque Mate, el hombre, de la jugada, portal, un equipo, en color, negro, que nos hace, recordar, inmediatamente, aquel hombre, de goma, Black Shadow, el hombre, que perdió, la máscara, y surgió, el rostro, de Alejandro Cruz, cuando estamos viendo, aquí por el pasillo, de los limpios, este es el pasillo, de los científicos, aparece, el misterioso, vemos al Ángel Azteca, y también, huracán, Sevilla, Juan Sevilla González, originario, de Aranda, de Jalisco, una lucha, en relevos australianos, para ustedes, amigos de Televisa, y de la super cadena, Galavision, siempre grato, ver, a este Ángel Azteca, el hombre, nacido allá, en la comarca lagurera, en alguna etapa, de su carrera, tres campeonatos, en su poder, el punto, de la gran semifinal, de esta noche, lucharán, de dos o tres caídas, sin límite de tiempo, por el bando rudo, el Puma, que inspira terror, y despierta, al arido en el público, Jerry, Estrada, enrachado, y polifacético, rudo, azote de los técnicos, y de muchos, rudos, Emilio, Charles, Junior, capitaneados, por la jugada mortal, del ajedrez, sobre el cuadrilátero, haciendo, un enroque, con sus rudezas, Jaque, Mate, en la esquina contraria, el carismático, caballero de los cuadriláteros, en acento, al estrellato, Huracán, Sevilla, un luchador, un luchador, un luchador, incógnito, con reflejos, computarizados, el misterioso, que capitanea, a su equipo, que lo completa, es el luchador, que evoca, a la gran tenostitlan, nobleza, y alcurnia técnica, son los atributos, del ángel, azteca, bien amigos, aquí los damos, rápidamente, a lo que será, la primera caída, de esta lucha, en relevos australianos, vamos a escuchar, la crónica, del doctor, Alfonso Morales, adelante doctor, gracias, mi queridísimo, Miguel Hinares, hijo pródigo, de Cosco, Matepec, Veracruz, mientras tanto, gracias, gracias, a los jóvenes, de Ciudad Azteca, segunda sección, calle Tlacopa, número 142, lote 58, Salvador Ortiz Olmedo, Josué Ortiz Olmedo, y Oscar Romero Ortiz, Oscar Romero Ortiz, gracias, gracias, por preferir, el escenario, luchístico, de América Latina, nos vamos, con este misterioso, el hombre, de las elegancias, a este hombre, que su cantante, predilecto, es David Bowie, que es el sensacional, Puma Jerry Estrada, el Puma de Monclova, Coahuila, el auténtico, Puma Valderrama, existió allá, por la década, la de los 30, aquí tienen la cara, de este Puma, que no canta, que aplica la japonesa, que va a ser aquí, una catapulta, sobre este misterioso, que el año pasado, vino a la capital, de la República Mexicana, y es un hombre, que siempre ha reiterado, que con el apoyo, de su señor padre, y de su familia, mientras tanto, este hombre, que fue llevado, a la lucha libre, por su señor padre, conocido allá, por todos los aficionados, de Los Ángeles, California, aquí tienen, están gritando, huracán, 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 mientras, aquí tienen ustedes, a este Juan Sevilla González, que desde que, perdió la máscara, no sé si sea, mi impresión, pero yo lo veo, más rudicundo, Miguel, así es, ahí vivo, precisamente, una toma, de este hombre, huracán, sevilla, que le parece, este color, que ha sacado, ahora huracán, ya no fue, el azul con negro, ahora es negro, con vivos blancos, un luchador, más serio, y hoy queremos, en nombre de todo el equipo, darle la bienvenida, a nuestro productor, un hombre, verdaderamente, circunspecto, verdaderamente, tranquilo, hombre de poco hablar, don Antonio Rocha, que está dirigiendo, el día de hoy, esta transmisión, cuando vean ustedes, la forma, en como Jaque Mate, está, sometiendo, aquí, a este Jaque Mate, Mientras tanto, aquí, metiendo el antebrazo, el ángel, ante caluchadorazo, perdone usted, la expresión coloquial, pero es sensacional, gracias, a Hugo Bautista Moreno, de 10 años, de edad, de Prados, de Aragón, en Unión, las armas, gracias, aficionado, a la lucha libre, vean la forma, el castigo, sobre la pierna izquierda, de este ángel, Azteca, que estuvo fuera, de la lucha libre, por una lesión, en uno de los codos, el luchador, lo primero, que se lesiona, Miguel, son los codos, así es, precisamente, de las partes, más afectadas, en la carrera, profesional, de estos elementos, el candado, volado, sí señor, el candado, ahí apretando, fuertemente, sobre este, ángel, Azteca, este Raúl Sarmiento, qué gusto saludarlo, doctor, pues aquí estamos, observando, a este jaque mate, creo, que este, rudo, va subiendo, como la espuma, la verdad, ha dado un poco, lesionado del hombro, pero como un gran, está cumpliendo, cumpliendo, arriba del ritmo, mientras tanto, aplicando, ahí palanca, el brazo derecho, deja que mate, el hombre de la máscara, fúnebre, donde quiera, que esté, el inmenso, Alejandro Cruz, Black Shadow, en este tapiz, en este escenario, dio enormes muestras, de lo que es, sabiduría, luchística, nos vamos, en el momento, que está arribando, ahí Juan Sevilla, González, este misterioso, y aquí tienen ustedes, al rey, del beautiful, Emilio Charle, dio un luchón, el pasado jueves, en una arena, cercana, a la capital, de la república, mexicana, frente, al enorme Atlantis, el jueves, se enfrentaron, en San Mateo, Atenco, y dieron, y dieron una lucha, sensacional, mientras tanto, la gente, quiere Emilio Charle, hay que recordar, que exceso de peso, tenía, este Emilio Charle, Miguel, así es, se puso en condición, este hombre, Emilio, su padre, doctor, Alfonso Morales, creador de dos, castigos, dos lances, dentro de la lucha libre, la rana, y el angelito, así es, y hablando, de angelitos, este es Raúl Sarmiento, pues aquí tenemos, a este huracán, Sevilla, al cual la gente, le está respondiendo, de una manera magnífica, parece, que toda aquella molestia, luego, de la lucha, donde perdió la máscara, donde se le silbó, donde la gente, se metió fuerte con él, ha quedado en el olvido, y ahora la gente, está con él, David, no le hace caso, a Emilio Charle, porque tiene más pelo, no sabe, si le está reclamando, que lo jalaron, o le está presumiendo, Arturo Rivera, yo creo que, yo me inclinaría Alfonso, más por lo último, como que David la tomó, mira, lo que se siente, andar bien, cubierto, de la azotea, esta es una sacada, de lado, sobre Huracán, Huracán Ramírez, mientras tanto, aquí aparece, el número uno, Roberto Rangel, este es, Juan Sevilla González, un hombre, que lo recordamos, él ya luchó, de negro, él en algún momento, fue el guerrero, de las galaxias, están pidiendo, un pasador, están pidiendo, ahí, un pasador, porque Emilio Charle, le dice, ya cálmate, una diadema, le están pidiendo, ahí, para Emilio Charle, y Juan Sevilla, está metiendo, a la gente, para que, de alguna forma, venga a luchar, este rey, del beautiful, y este, es, este hombre, que es, el fuma, Jerry Estrada, lo pasa, y en el vuelo, lo lleva, golpeando, a este hombre, que el año pasado, cerró, ah, vaya belleza, una salida, de bandera, sobre la tercera, verdaderamente, espectacular, que nos hizo, recordar, al enorme, Arturo Casco, la fiera, Raúl Sarmiento, la verdad, que la salida, de bandera, fue sensacional, y ahí está, ya nuevamente, Emilio Charle, ahora, frente al Ángel Azteca, el Ángel Azteca, un hombre, también, de poco hablar, muy introvertido, mientras tanto, mientras tanto, aquí están sometiendo, el antebrazo, de Ángel Azteca, que castiga, a Emilio Charle, que golpea, con el antebrazo derecho, sobre la cara, del Ángel Azteca, Emilio Charle, es un luchador, de enorme comunicación, con el público, un rudo, que cuando estuvo, con Javier Llanes, hicieron una pareja, de enorme, pegue, aquí está, el rey del beautiful, va directamente, al choque, contra, la esquina, este misterioso, que hay que recordarlo, inició su carrera, ya en Tijuana, Baja California, Nación Los Ángeles, el hombre de las elegancias, si se hiciera, si se hiciera, mientras tanto, a ver, aquí está, yendo, vean, se puede colegir, Raúl Sarmiento, que luchador, elegante, de los 90, el misterioso, y ahora, y está nuevamente, el huracán Sevilla, con Jerry Estrada, vean la forma, que bello, vaya, adelante, de misterioso, y el rey, del beautiful, aquí dice, no más, vete de aquí, ya se acabó, ya se acabó, vete de aquí, Satán, Emilio Charles, está perdiendo, vamos a la repetición, la sacada, de lado, de Juan Sevilla, aquí el mérito, es que no aflojó, está girando, apretando, con ambas piernas, sobre el brazo izquierdo, de este hombre, vamos a ver, esta sacada, de alta manufactura técnica, vean, cómo está girando, metiendo el brazo izquierdo, del puma, y ayer, y está entre las piernas, y un mortal, verdaderamente bello, señoras y señores, les recordamos, que Televisa tiene, la mejor lucha libre del mundo, con sabor a México, con sabor a México, bien amigos, aquí nos vamos, a lo que será, la segunda caída, la crónica, con Arturo Rivera, bueno, pues el técnico, vive del aplauso, del reconocimiento, y de su buen luchar, pero el rudo, además vive, de ser vivo, vivo en el cuadrilátero, no creo, que lo que hay Emilio, lo que hizo, en el Charles, por cierto, la cabellera, más buscada, y codiciada, por los técnicos, sea, un miedo, sino, una precaución, como guardando fuerzas, pues hubo ahí, alguna lesión, y parece que fuerte Raúl, es precisamente, Ángel Azteca, que está, lesionado, al parecer, del hombro izquierdo, está, pidiendo, del güero, Rangel, Emilio Charles, que, no lo golpee, para evitar que, pues si ya está muy lesionado, esto, pues vaya a mayores, y lo decíamos, se la estaban guardando, háganme caso, niños, los rudos son mejores, y aquí, se está quedando, de manifiesto, vamos a ver la repetición, de esa acción, ahí es donde cae, cuando el Puma, Jerry Estrada, va sobre su humanidad, se nota, muy claro, en esta magnífica toma, como queda lesionado, este luchador, pues, ni para el arranque, se desconcertaron ahí, sus compañeros, Huracán Sevilla, no supo, ni por donde estaba, la situación, y mucho menos, misterioso, así que vean ustedes, los toman, los rinden, y ni a Melón, supieron, ahí está, la cabellera, más buscada, por los técnicos, la de Emilio Charles, cumpliendo, su objetivo, rapidísima caída, pero, sin duda alguna, cuando vemos aquí, al Ángel Azteca, verdaderamente lesionado, sacar un mejor partido, los rudos, cuando el cuerpo médico, ya tendremos el reporte, con Raúl Sarmiento, de lo que sucede, en unos momentos más, seamos, los rudos, aprovecharon el desconcierto, de esa acción, ahí es donde, en primera instancia, cae, pero el Puma Jerry Estrada, lo va a rematar, con este sentón, y esto, nos sirve, para, que los niños, los jóvenes, vean, que no es nada fácil, ser luchador profesional, de ahí, que vuelva Raúl, la reiteración, de que no intenten imitar, de que sean, precisamente, los profesionales, los que sepan, qué hacer, observemos, el ritus de dolor, de el Ángel Azteca, pues, me parece, que empezó, la tercera caída, tres contra dos, y ahí va los rudos, hasta ese momento, suena, y el silbatazo, vámonos, con Miguel Linares, y lo que quedan, de los técnicos, la expectación, grande, de esa arena, la alarma, para los técnicos, hay preocupación, por el Ángel Azteca, ya está, siendo, atendido ahí, por el, médico, de la honorable comisión, de boxe y lucha libre, del Distrito Federal, aquí lo tenemos, en la tarifa de protección, lo están observando, está, cerca de él, Roberto Arangel, que inmediatamente, se percató, de, pues, la gravedad, de este, de este lance, que le aplicaron, allá al Ángel Azteca, el fútbol, aquí, R. Estrada, sigue castigando, allá al Ángel Azteca, Roberto Arangel, se percató, de, lo que sucedía, sobre el cuadrilátero, inmediatamente, le prestó, auxilio, bueno Miguel, sí Raúl, ya estuvimos ahí, al lado de Ángel Azteca, inclusive, él mismo, nos dijo, el problema que tiene, es un golpe, en la parte, en el cuello, eh, le duele bastante, pero él decía, le decía al doctor, que quería continuar, así que, no dudamos, que de un momento a otro, logre subir al cuadrilátero, bueno, pues vamos a ver, si se recupera, este Ángel Azteca, cuando estamos viendo, aquí al pub, ayer, Estrada, estrellando, en uno de los postes, de este cuadrilátero, al misterioso, va a volar, Jaquebate, aquí está, vamos aquí, al toque de espaldas, rápidamente, contra, huracán, Sevilla, liquidado, prácticamente, huracán, Sevilla, sube ahora, al misterioso, bueno, pues, no vemos, por dónde, puedan surgir, ya resurgir, estos limpios, estos científicos, ahí está, sujetando, Jaquebate, con estos tirantes, al misterioso, y el grito, desde las alturas, de la porra ruda, de Acábalo, Acábalo, bueno, pues, de todo hay, aquí aparece, el ángel, Azteca, vean ustedes, todavía no se ha, recuperado, está en observación, ojalá que no, pues, sea más, delicado, este, castigo que le aplicó, ahí, el Puba, ojalá que no sea, de consecuencias, cuando se está acercando, ya una camilla, efectivamente, es lo que te queríamos anunciar, mandaron una camilla, para protección del luchador, aunque repetimos, el propio doctor, nos ha informado, que se trata, de un fuerte golpe, pero que, no lo consideraba, muy serio, sin embargo, ante el triunfo de los rudos, pues lo van a retirar, en camilla, para evitar, cualquier problema, bueno, pues, afortunadamente, nada más, es el fuerte golpe, ahí, para el ángel, Azteca, ya no pudo recuperarse, además, pues, ya no tenía sentido, que subiera al cuadrilátero, ya los rudos, habían hecho su trabajo, y bueno, pues así, así que no, tres contra dos, y rápidamente, estos rudos, se llevaron el triunfo, a casa, bueno, pues, estamos viendo aquí, como están ya, llevándose, hacia la enfermería, a este hombre, que es todo entrega, todo profesionalismo, el ángel, Azteca, ojalá se recupere, rápidamente, para seguir, apreciando, la calidad, luchística, de este hombre, originario, de la comarca, lagunera, y bueno, pues aquí, los rudos, pues, están desatados, prácticamente, están desatados, aquí, el pobo, ayer, ayer, Estrada, Emilio, inclusive, han despojado, ya de su máscara, al misterioso, Raúl Sarmiento, efectivamente, ya no hay descalificación, porque la lucha había terminado, y el triunfo, era de los rudos, pero, tiene razón, están desatados, están incontrolables, este Emilio, la actuación que ha tenido, es de auténtico, villano, lo mismo que Jaque Marte y el Puma Jerry Strass. Bueno, pues aquí prácticamente estos rudos se convirtieron en huracanes de la violencia, en apóstoles de Bélez Cebú. Y aquí está precisamente, vean ustedes a este hombre, el Ángel Azteca, siendo ya conducido rumbo a la enfermería. Una lucha para los rudos, esta que les hemos llevado a Dios de Televisa y de la supercadena Galavisión. Este es el fantástico mundo de la lucha libre, por eso decimos que es un mundo de leones y corderos, la lucha del bien contra el mal, un mundo de contrastes. Aquí está, abajo del cuadrilátero, huracán Sevilla, Juan Sevilla González protegiendo ahí la identidad del misterioso. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Si usted tiene una tarjeta de crédito Visa o Mastercard, tiene poder para comprar. Poder para comprar las cosas que necesita para su hogar. La ropa que necesita para usted y su familia. Y para establecer buen crédito para el futuro. Crédito que necesitará para comprar un auto o una casa. Poder que le ayudará en casos de emergencia. Si usted quiere una tarjeta de crédito Visa o Mastercard, debe llamar a este número ahora mismo. La llamada le cuesta 6 dólares. No importa si lo han rechazado antes. Hemos ayudado a más de medio millón de personas a conseguir una Visa o Mastercard asegurada, a pesar de mal crédito, divorcio o bancarrota. A usted también le podemos ayudar, pero debe llamar. Disfrute de la libertad y el poder que estas tarjetas de crédito le darán y los beneficios para hoy y mañana. Llame ahora mismo y obtenga su Visa Mastercard asegurada, porque usted la necesita. Fonovisa presenta Juntos con Amor. Una colección musical para enamorados con los Bukis, los Mier, los Temerarios, los Yonis, Bronco. El domingo en el Cine de Gala, Mario Moreno Cantinflas en El Siete Machos. ¿Ya se ajusta en la Destroyer pistola automática de repetición? Hombre, si es lo que más se le dé, ¿eh? Pero no temas, que no le ocurrirá nada mal. Qué lástima. Esta noche lo estaré esperando. ¿Pues para qué esta noche? Si usted quiere mejor voy ahorita. No. Cine de Gala, al concluir su función de lucha libre en Galavisión, el canal de las estrellas. Máscara sagrada, en el programa anterior vi que te estabas preparando para una lucha contra mí. Nosotros, los verdaderos campeones no necesitamos prepararnos para una lucha. Siempre estamos en condiciones. Siempre estamos preparados. Aprende algo. Capta algo. Crece. Estás muy chico para mí. Estás muy chico para mí. Gracias por ver el video. 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 ¿Aprendiste algo más, carasagrado? Bueno, pues es una muestra de lo... ¿Estás lista? Vámonos. Ahorita. Oye, qué bien te ve. Gracias. ¿Es la dieta? No, es Contour. ¿Contour? Sí. La faja condiciona que me da esta bonita figura. ¿Y no te molesta? No, al contrario. Te ajusta mi cuerpo como si fuera una segunda fiel. Ya vamos. Yo siempre estoy y saco mi Contour. Ordené la faja Contour al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. El profeta Nostradamus predijo la Segunda Guerra Mundial y señaló que se acerca el fin del mundo. ¿Ya llegó el anticristo? El Papa Juan XXIII, quien predijo el suicidio de Hitler, dijo que en el año 2023 se llevará a cabo el juicio final. Entre al fascinante mundo del futuro y descubra lo que los grandes clarividentes vieron en él. Pruebe cómo sus profecías se han cumplido. El mundo del libro le ofrece el paquete Las Profecías. Así es. Por sólo 2-9-95, obtenga cuatro grandes libros que lo sorprenderán con lo que nos depara el destino. Nostradamus, las profecías del futuro, las profecías del Papa Juan XXIII, el apocalipsis profético del apóstol San Juan y de regalo el libro 1999. El fin de la humanidad sólo tiene que marcar el 1-834-DATEL y solicitar el paquete Las Profecías. La lectura es cultura. El lunes en Cine Mexicano, Época de Oro, Joaquín Pardavé presenta... Eso sí, no se lo aguanto. Con permiso de la familia. ¡Refugiana! ¿Te llamas Robustiano? Sí, Robustiano. ¡Ay, puñe! Joaquín Pardavé en la divertida cinta Una gallega en México. Vean a Porgar la Visión, el canal de las estrellas. Es el que le decía, lanzando un reto a Máscara Sagrada, aprendiste algo y es que se ha preparado como nunca. Tres semanas al hilo y ha perdido con Máscara Sagrada. Y esta noche reaparece en la Arena Coliseo, un campeón mundial, Fuerza Guerrera. Y por el otro lado, Kung Fu. Es decir, esta tercia que en serio tiene de dónde sacar argumentos. Vean al campeón mundial, a Fuerza Guerrera. Y hay varios detalles interesantes para retos, dimes y directos. Y aprovechamos para dar las gracias por su carta a la gente que radica en Somis, California, en Somis Ranch. Toda esta gente que trabaja ahí en Somis Ranch. Nos ve cada semana y les agradecemos. Y por cierto, anda aquí uno de los hombres, que es su amigo Ricardo Santiago, está en esta Arena Coliseo y dijo, les mando un saludo, estoy aquí feliz. Vaya pues un saludo al Estado de California en la Unión Americana. Y este es Kung Fu. Y decíamos, Máscara Sagrada y Pierrot, traen un duelo ya de veras que raya mucho más allá de lo que pudiera surgir en algún reto. Mientras que Fuerza Guerrera, como que todavía le guarda algún rencor a Octagón, después de aquel y a tercia de Máscaras que estuvieron en juego y que no perdieron ninguno de los dos. Mientras que Atlantis fue el que le quitó la Máscara a Kung Fu. Es decir, por donde le ve a uno Raúl Sarmiento, este cartel saca chispas. Impresionante, sin duda alguna. Así es. Y ya están listos los rudos. Eso lo señalo porque se ilumina el pasillo de los técnicos y en cualquier momento van a llegar. La verdad es que no dudamos que les den un recibimiento bastante brusco. Pero el público está metidísimo. Es un entradón en la... Kung Fu está ya metiéndose con el público. En fin, creo que esto va a hervir en unos instantes más. Allá van los técnicos. Y a ver qué puede resultar de esta batalla. Vemos en primer término a Máscara Sagrada, seguida por Octagón, el luchador más popular. Y este excelente elemento que sin duda, Guguna, es Atlantis, tal como lo decías, a ritmo de la amada. Y sin previa presentación, el anunciador oficial, me parece que ya va corriendo por el metro tasqueña del espanto. Después de que Kung Fu saca a los chacos, el güero Rangel quiere poner orden. Pierrot la toma contra Máscara Sagrada. Al fondo está Octagón con fuerza guerrera. Es decir, lo que se presagiaba surgió. Dimes y diretes y de las palabras a los hechos y los rudos en ese plan. En plan de no perdonar a nadie, suena el silbatazo. Así que Raúl, tuviste buen presagio. Es que cuando subieron, se quitaron luego ellos de sus chamarras, de las batas, y estaban listos, estaban esperándolos. Y aquí, pues quizás se confiaron un poquito los técnicos y eso se paga muy caro. Y les dijeron a los técnicos, bienvenidos a la esquina del dolor, donde atienden médicos de la maldad, especialistas en anestesia con dolor, graduados en la Universidad de las Malas Artes. Y ahí está Pierrot, ya tomando venganza. Y a ver si ahora, en esta función, puede vengarse por fin de esas tres derrotas que lo han hecho trabajar tiempo extra, Raúl. La verdad que ha trabajado durísimo. En este reportaje que observamos antes de esta lucha, pues lo decía Pierrot, que él se prepara diario así, es un auténtico profesional, físicamente, pues se nota ese trabajo en el gimnasio, así que Máscara Sagrada va a sufrir. Y veíamos Atlantis, aquí observamos este castigo que aplica tomándolo, pues de la cinta de la máscara, Fuerza Guerrera, que le dice al público, aquí estoy a sus apreciables órdenes, y es lo que está quedando de Máscara Sagrada por el momento, claro, esto aún no termina, pero Pierrot, afuera del cuadrilátero, la tomó muy personal hace unos momentos, también veíamos Atlantis lastimado, es decir, Kung Fu tomando revancha, y ya el comisionado, el señor Llanes, está pidiéndole a Kung Fu que no haga más daño, y que vaya a pelear, es lo que dice precisamente Kung Fu, lo quiero arriba del cuadrilátero, déjenmelo como esté, y ahí está Pierrot, ayudado por Máscara Sagrada, vea usted, pues ya le aplicó toda clase de artimañas, castigos, le quiere destruir la máscara, no se rinde, Máscara Sagrada, opta por rendirse, y es el capitán Raúl, efectivamente, por eso decíamos, se rindió, con eso está ganando la primera caída, el bando de los rudos, Atlantis, auténticamente noqueado, después de un golpe de Chacos, ni siquiera pudo subir al ring, vaya que hoy se están viendo rudos, con la maldad que solo ellos pueden imprimir, y ahí está, vamos a ver, vea usted al centro de su pantalla, como Kung Fu está moviendo los Chacos, y en la pierna me parece, ahí en primera instancia, y después en la cabeza, o en el hombro, en el cuello, por ahí así, vamos a ver, vea usted que excelente repetición, no pues si Kung Fu, utilizó más allá de los recursos prohibidos, es decir, porque hay prohibiciones, pero estas se fueron mucho más allá Raúl, pero ahí están, ya los rudos, cantando victoria en esta primera caída. Sí, realmente sí, se mandó Kung Fu, que por cierto trae una banda en la frente, con todo y poquito, a ver a lo mejor al rato, nos hace un juego de luces con la frente. Bueno y ahí mientras tanto, vamos a ver nuevamente la repetición, vea usted, Kung Fu trae los Chacos, va moviéndolos, quien sabe artes marciales, mientras Pierrot le dejaba un recuerdo, ahí no muy grato Atlantis, este llega por inercia, a donde está Kung Fu, primero está la pierna, ahí lo vemos, a la altura de la pantorrilla, dolorosísimo, a donde se lo hubiera aplicado, pero después donde se lo da, es impresionante, doctor Morales, pues decíamos, hay de rudezas a rudezas, pero estas, ya se fueron mucho más allá de lo esperado. Hoy se ha extralimitado Arturo, este raya costa veloz, pues un excelente trabajo técnico, de este eficiente grupo, cuando está terminando la primera caída, y la victoria, para el bando de los rudos, con extrema, actividad, señoras y señores, les recordamos que por Televisa, está la mejor lucha libre del mundo, con sabor a México, aquí estamos ya, con ustedes amables amigos, para que aparezca, el hombre, en su terruño, riquísimo, zona cafetalera, gente buena, Miguelina, gracias doctor Alfonso Morales, bueno pues, ya empieza la semana, para el que ahorcan en lunes, mal y de mala, los técnicos, aquí estamos ya, en esta segunda caída, parece ser que ya se incorpora, Atlantis, Raúl Sarmiento, está de pie, el público emocionado, grita Atlantis, arriba del rin, con la máscara, y ha hecho pedazos, pedazos, máscara sagrada, y parece que, el que reacciona es octagón, así es, aquí está octagón, arriba del cuadrilátero, lo sorprende ahí, fuerza guerrera, pero pues están, desatados estos hombres, hay reacción ahí, por parte de octagón, rápidamente lo someten, Kung Fu, y Pierrot Jr., bueno, pues una acción prohibida, la de Kung Fu, la de utilizar chacos, sobre este cuadrilátero, aquí está máscara sagrada, ya con la máscara, con la capucha, hecha girones, trata de recuperarse, completamente Atlantis, y cuidado, cuidado, porque podrá venir, la venganza, del ídolo de la afición, que es Atlantis, le hemos revisto, estar en condiciones, inclusive peores, Atlantis, y pues siempre, ha venido de atrás, este hombre, campeón mundial medio, Kung Fu, está haciendo, un gran trabajo, en su estira ruda, dar ustedes, apoyando perfectamente, a fuerza guerrera, que ahora, saca del cuadrilátero, a octagón, y la rivalidad, uno de los piques, tremendos, de esta lucha, super estelar, y el Rock Junior, contra Báscara Sagrada, ahí, aprovecha Kung Fu, para golpear a Báscara Sagrada, la de ustedes, aquí está la reacción, de Báscara Sagrada, ojo por ojo, y viento por diente, la antiquísima ley del talión, fuerza guerrera, atento ahí, pero, ingresa el cuadrilátero, octagón, y de pronto, la arena coliseo, se convierte, en una auténtica, caldera del diablo, estos son los técnicos, que han, venido de atrás, y en esta segunda caída, bueno, pues están agarrando, ya, su ritmo, está recuperado, también Atlantis, allá va, contra Kung Fu, ahí está golpeando, al rey Acosta, golpes a diestra, y siniestra, de todos tamaños, colores y sabores, los golpes de Atlantis, contra Kung Fu, que le parece, esta contienda, doctor Alfonso Morales, yo creo que Atlantis, el ídolo de los niños, cerró la profesión, vaya velocidad, vaya precisión, puntería, y fuerza Miguel, sobre el rey Acosta, veloz, una puntería de Apache, la de este hombre Atlantis, haciendo, un, gran trabajo, ahí en una esquina, neutral, máscara sagrada, domina, Pierrot Junior, ahora es cuando, hierbabuena, le has de dar sabor al caldo, aquí está, la reacción, de estos técnicos, se baja Atlantis, vamos a ver, abajo del cuadrilátero, bueno, un cross, terrible, ahí contra Kung Fu, y la gente, vean ustedes, la expresión, del público reunido, en esta arena, Coliseo, octagón, contra, fuerza guerrera, una rivalidad, tremenda, la de estos hombres, también octagón, y fuerza guerrera, el campeón mundial, de peso welter, un hombre, que es también, toda entrega, fuerza guerrera, ver ustedes, ahí está, tratando, pero no logra, dominar a octagón, en base, a sus artes marciales, ahí octagón, dominó a fuerza guerrera, ahora se quita, octagón, y se estrella, ahí fuerza guerrera, va a volar, máscara sagrada, desde la tercera, hacia el centro, del cuadrilátero, las patadas de Canduro, contra Pierrot Junior, un centón al aguajardo, nos vamos a ir al toque de espaldas, entra también Atlantis, la patada contra Cucu, vean ustedes, la que se ha armado, en este escenario, de la arena Coliseo, ahí está golpeando, qué precisión, derechas, izquierdas, por parte de Atlantis, vamos a ver, aquí, a Roberto Rangel, bueno, los capitanes, son fuerza guerrera, que ha sido ya eliminado, y máscara sagrada, así que, automáticamente, está terminando, ya a la caída, Raúl Sarmiento, si se ha acabado, ya la caída, el capitán del bando, de los rudos, déjame nomás señalar, que es Pierrot, y también está afuera, está abierto de la boca, y sangre, y en esta lucha, estamos instalados, en esta arena Coliseo de Perú, 77, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo, sensacional, ¿qué quiere decir sensacional? Ah, es la sensación que da, Sest, una sensación tan refrescante, y tan limpia, mira como el jabón dejó una capa, pero Sest no, porque se enjuaga mejor, el libro es un gran amigo, que te invita a un nuevo mundo, ahorro, ¿cómo se escribe? la respuesta inmediata, al alcance de sus manos, el mundo del libro, le ofrece el pequeño Larousse, ilustrado en español, aquí está, el diccionario Larousse, ilustrado, un libro de consulta, indispensable en el hogar, la escuela, o la oficina, mamá, ¿qué quiere decir escama? mira, escama es una especie de piel, tenga la respuesta a la mano, mejore sus conocimientos, su vocabulario, y el uso correcto, de su idioma, ordene el diccionario Larousse, ilustrado en español, por sólo 2495, llamando al 1-834-DATEL, además, reciba gratis, este completísimo diccionario, de sinónimos y antónimos, es un regalo del mundo del libro para usted, llame ahora, porque en el idioma español, sólo hay un diccionario, y el diccionario es Larousse, la lectura, es cultura, el domingo en el cine de gala, Mario Moreno Cantinflas, en el 7 machos, ¿ya se te gusta en la destroyer pistola automática de repetición? hombre, si es lo que más se le ve, pero no tema, que no le ocurrirá nada malo, qué lástima, esta noche lo estaré esperando, pues para que esta noche, si usted quiere mejor voy ahorita, no, cine de gala, al concluir su función de lucha libre, en Galavisión, el canal de las estrellas, bueno pues la emoción en su punto máximo, en esta arena Coliseo de Perú 77, por Televisa les estamos llevando la mejor lucha libre del mundo, este es el muy castigado Kung Fu, un odio grande el de Kung Fu y Atlantis, adelante doctor Alfonso Morales, lo escuchamos, gracias Miguel Hinares, gracias a la señora Ofelia Vargas de Cervantes de Villa Cuapa, señoras, y señores, esto está al rojo vivo, máscara sagrada castigando a este Pierrot, esta es la cuarta ocasión consecutiva, que estos hombres se están enfrentando, aquí se puede apreciar la cara, de ese joven luchador, nacido en Cuernavaca, Morelos, aquí se quiere incorporar, lo está incorporando, el hombre de la máscara, sui generis, dos hoyitos solamente para respirar, la boca protegida de norte a sur, de este a oeste, los cuatro puntos cardinales, tapada a la máscara, de este hombre que aquí está apretando fuerte, para que aparezca el ídolo de los niños, el hombre que el 26 de octubre, allá en la Arena México, dio la campanada, 17 años con la incógnita, 18 como luchador profesional, de Raya Costa, así es, se topó con Atlantis, en aquella lucha, en la Borobental, Arena México, y se acabó, la máscara ahí, de este hombre, arte barcelista, Kung Fu, aquí están sometiendo, a fuerza guerrera, de una forma, muy particular, golpeando, pero aquí Davis, está, rota la máscara, del capitán, del capitán Fury, en el ángulo superior derecho, sometiendo a Raya Costa, Solís, ya la máscara, está prácticamente, rota, pueden descalificar, a Octagon, ha sido una lucha, ciclónica, y este es el apunte, de Raúl Sarmiento, pues está ya, con la máscara, deshecha, Pierrot, y sangrando, y hace unos distantes, Atlantis se olvidó, de ser el niño bueno, de la película, y ya no se aguantó más, y tuvo amarrado, un rato, con su propio cabello, de una esquina, a Kung Fu, mientras vean la forma, está sangrando, Pierrot, el hombre que hace muchos años, viniera, con Pierrot, y Colombín, aquí a México, los grandes, historiadores, consignan, uno de los grandes, don Leopoldo Meraz, que empezó escribiendo, de lucha libre, fue el hombre, que consignó, Pierrot y Colombina, Miguel, ahora que menciona, al reportero, autor de la gente, que en verdad, conoce de lucha libre, y Juan Herrera, auténticos profesionales, del periodismo, doctor Alfonso Morales, así es, aquí ya, ya trae ahí, un, adminículo, de fierro, golpeando, eso no está permitido, ya se le apagó, el foco, a Kung Fu, Tessy a Tessy, vuelve a sacar, este adminículo, de fierro, colado, que se coloca, son anillos, soldados, esto no es, de la lucha libre, y el güero, Roberto Rangel, mientras tanto, saludos, a todos los aficionados, de la colonia, Guerrero, vaya patada, que nos hace, recordar, donde quiera, que esté, a Beto González Cruz, y el sensacional, solitario, aplicando, castigo, a la pierna, izquierda, de este, Pierrot, ese castigo, usted lo puede identificar, como el medio cangrejo, castigo, empieza con castigo, sobre la pierna izquierda, el pecho está, en contacto, ya le quitó, ya le quitó, ese, esa diadema, con foco, ya no ve, este hombre, Raya Costa Veloz, el sobrino, de, ciclón veloz, ciclón veloz, Junior, es su primo, Miguel, y así es, miembro, de una gran, diracía, luchística, este hombre, Zunfo, ahora, no te da la impresión, Raúl Sarmiento, que es su fuerza, Guerrero, Guerrero, con esa máscara, parece, el campeón mundial, pluma, super archi, pues sí, por la forma, en que le ha quedado, el cabello, y ahí está, octagón, tratando de, darle con todo, vaya vuelo, ahí está, y regresando, también Atlantis, está regresando, el ídolo de los niños, en esta que es su presentación, en la temporada, mil novecientos noventa y uno, que quebradora, impresionante, que quebradora, impresionante, ahí va a ser la suástica, Nachito el nazi, donde quiera que esté, se recordamos, con un enorme afecto, y con una suástica, Miguel, están rindiendo a Pierrot, nunca que yo recuerde, de 4-4, bueno pues, dándole una auténtica, repasada, máscara sagrada, ahí, a Pierrot, Junior, y para variar, bueno pues, le vuelve a ganar, máscara sagrada, y pues, se está pidiendo, una oportunidad, por el campeonato nacional, semiscompleta, creo que se ha ganado, ya esa oportunidad, doctor Alfonso Morales, de acuerdo, de acuerdo, que apunta Raúl, totalmente de acuerdo, creo que esa lucha, por el título, ya no puede esperar más, ya son 4 victorias, en forma consecutiva, máscara sagrada, se acerca, precisamente, al patrón, testimoniales, de la empresa mexicana, de lucha libre, para pedir eso, la lucha, por el cinturón, en un momento más, vamos a tener entrevistas, y vamos a ver, si tenemos, la oportunidad, de saber, si ese reto, es efectivo, muy bien Raúl, dicho lo anterior, señoras y señores, Televisa, con la mejor lucha libre, del mundo, con sabor a México, Amables amigos, en este momento, están, dando a conocer, el reto, Pierrot Jr., por el campeonato nacional, semi completo, esto es, lo que se estaba esperando, por el campeonato nacional, semi completo, dos tradicionales adversarios, una vez más, los veremos, ya que Pierrot Jr., está aceptando, exponer, su campeonato, nacional, semi completo, frente a Máscara Sagrada, muy bien, tienen ya ahí, a, la realidad, en la fecha número, cuatro, está Pierrot, siendo derrotado, por Máscara Sagrada, pero que te dice, Raúl Sarmiento, gracias Alfonso Morales, estamos con Pierrot, al hombre que vimos, prepararse, para esta pelea, y está furioso, y aceptando como un campeón, aceptando como un campeón, el reto. Yo creo, que el papel de un campeón, es aceptar, lo acepto como campeón, y como otra cosa, como hombre, porque este muchacho, este muchacho, yo soy el ídolo, yo soy el ídolo, se lo digo a todo el público, y el ídolo soy yo, y por eso, para demostrar, que soy un verdadero campeón, doble, acepto el reto, a alguien al que quiera, y una vez que ya llegarán los demás, para que el público, quede complacido, ya basta de humillaciones, no aguanto una más señor, esta fue la última, te lo prometo, muy bien, pues esa es la, palabra de Pierrot, vamos a llamar a Máscara Sagrada, para, para decírselo, bueno, pues, se hacen de palabras, ahí otra vez, y vamos a esperar, a ver si tenemos posibilidad, de escuchar, las palabras de Máscara Sagrada, el bueno Rangel, se acerca, y vamos a, a llamar a Máscara Sagrada, pues se llegó el momento Máscara, ya está la oportunidad, así es, ten la seguridad, que no la voy a desaprovechar, Pierrot, le había dado la vuelta mucho tiempo, tiene cuatro semanas, que lo vengo acorrolando, y ahora ya no tiene salida, me va a dar la oportunidad, el próximo viernes, yo espero, que todo salga bien, que mi preparación, esta semana que viene, sea la óptima, para dar una buena lucha, al bien este próximo, muy bien, pues son las palabras de Máscara Sagrada, nuestra próxima función, pelea de Campeonato Nacional, Máscara Sagrada, contra Pierrot, por lo pronto, hacemos una pausa, y volvemos. Amables amigos, ahora nos vamos, al toque humorístico, de Tony. Sí, se acuerdan amigos, cuando un luchador, toca el pecho sobre otro, es una plancha, nosotros tenemos aquí, otro tipo de planchas, unas planchas de acero, que ahora los rudos, intentaron aventarle octagón, y octagón, muy despreocupadamente, puso una lavandería, es una tintorería oriental, como él le llama, y aquí, su compañero Máscara Sagrada, despreocupadamente, también sigue los mismos pasos, de su amigo octagón. Pues bien amables amigos, a nombre de todo el equipo, en la producción, y en la dirección general, Antonio Rocha, Miguel Ramírez, en la producción, les queremos decir gracias, la próxima semana, el talento humorístico de Tony, a nombre, de Miguel Hinares, de Arturo Rivera, de Raúl Sarmiento, Alfonso Morales, les recuerda, que la mejor lucha libre del mundo, es a través de Televisa, hasta la próxima. Gracias.